¿Qué es el emprendedor? Es el emprendedor de una categoría muy especial. Simón, a los 23 años, creó una empresa con el objetivo no de ganar dinero, sino de ganar el bien social, de ganar influencia social, de cambiar, transformar de verdad la vida de las personas. Eso es lo que nos viene a contar, nos viene a contar su historia de emprendedor social, su experiencia y cómo todos podemos transformar para bien la realidad que nos rodea. Simón Menéndez Sadornil. Aplausos Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a Ted. Me gusta más aquí, pero no puedo. Te quiero estar ahí porque la palabra no cederá, sino. Ok. Gracias. Bueno, quería estar en compañía vuestra, pero no puedo. No puedes. Muchísimas gracias a Ted por esta oportunidad y voy a intentar no caerme porque me muevo mucho. Pero lo más interesante que venía a contaros hoy son varias historias, que son historias de vida, que es lo que importa, la vida de las personas. Pero en especial, yo creo, sinceramente, que la innovación no va a cambiar el mundo en sí. Siento decir esto en Ted, porque quizá el tío Ted me mate y me eche de aquí ahora, ¿no? Pero siento que realmente no lo va a hacer. Y si nosotros miramos al mundo y la innovación que ha habido a lo largo del mundo, ha habido tantas innovaciones a lo largo del mundo, que no han cambiado el mundo para bien, han mejorado algunas cosas, pero no lo han cambiado como mucha gente lo puede soñar. Y si miramos el mundo, más de mil millones de pobres en el mundo. Si venimos a España, más de cinco millones de parados, aproximadamente 50% de paro juvenil en España. Quiere decir que son cifras que realmente durante generaciones y generaciones estamos aquí con esas cifras hoy. Entonces, yo no voy a contar nada nuevo, sino simplemente quiero hablar de la generación perdida, quiero hablar de cada uno de nosotros. Y realmente yo creo que no somos una generación perdida, una generación niña como la que estamos hablando. Somos una generación con muchísimo potencial y somos la generación del por qué. Quizá no nos han entendido, o nosotros mismos tampoco nos entendemos mucho, pero somos creo una generación que cuando quiere cambiar el mundo, algunos se preguntan cómo está el mundo y dicen por qué. Y yo creo que nosotros somos una generación que dice por qué no. O sea, por qué no cambiar el mundo, ¿no? Entonces, hay algo que sí realmente puede cambiar el mundo. Y ese algo, que no va, ahí va, es la empatía. Es un concepto muy, muy poderoso del que pueden hacer. Porque el mundo se cambia desde el interior de cada uno de nosotros. Cómo lo hagas, todo el mundo puede cambiar el mundo, desde muchas formas, ¿no? Pero a través de la empatía es como realmente se cambia el mundo, ¿no? Y yo creo que la innovación cambiará el mundo, pero si nace de esa empatía. Entonces, si os cuento un poco la historia, os puedo contar historias de empatía y quiero empezar por la mía propia. Y la historia de empatía en mi vida, bueno, yo me crié en una familia que ya de por sí estaba ayudando a las personas que lo necesitaban. Yo me crié, mis padres y mucha gente de mi alrededor ayudaba a gente que había estado en la cárcel, ayudaba a prostitutas, a muchísima gente que lo necesitaba. Y yo conocí esas vidas y sobre todo vi cómo esas personas eran transformadas. Y vi cómo esas personas transformaban su vida transformando la realidad. No se quedaban solo en transformar su vida. Venían de un mundo muy difícil y transformaban la realidad a su alrededor. Y eso es lo importante y creo que eso es lo más importante que tiene la empatía. En la segunda historia, yo me encontraba, hacía mucho calor y me encontraba en el desierto de Ciudad Juárez. Tenía 21 años aproximadamente. Estuve viajando en el norte de México aproximadamente más de 1.500 kilómetros durante un mes y medio y viajé sin dinero durante ese mes y medio. Y pude ver muchísimas cosas. Pude ver y conocer las rutas de los migrantes, cómo cruzaban a Estados Unidos. Pude ver los pasos fronterizos. Y pude conocer también a un chico que había intentado, que había cruzado siete veces a Estados Unidos y siete veces había sido repatriado. Durante ese mes y medio en el que yo viajé sin dinero, pude conocer a personas que también me hicieron replantear mucho y pude aprender mucho de ellas. Entonces yo creo que realmente la empatía es el inicio de lo que puede cambiar el mundo. Cuando nosotros hablamos de empatía, que es la base de todos nuestros principios en hechos, decimos, bueno, a principios de 1900 unos científicos estaban desarrollando unas investigaciones y estaban poniendo unos escanes en la cabeza de unos monos. En estos monos, un día por accidente, estaban trabajando con nueces, se cayó una nuez y uno de los científicos cogió la nuez. Cuando vio la reacción cerebral del mono al coger la nuez, vio claramente que se estaban encendiendo las mismas zonas cerebrales en el mono que se encendían cuando el mono tenía la nuez. O sea, lo importante de este concepto, de esta investigación y de este descubrimiento es que ese mono estaba sintiendo lo que podía sentir la persona que comía la nuez. O sea, la misma sensación que yo puedo tener, la puedes tener tú. Cuando alguien se cae, te duele, ¿no? Realmente. Eso es lo que llamamos las neuronas espejo, ¿no? Esas neuronas que hacen sentir lo que tú sientes, ¿no? Es la misma sensación que sucede cuando se bosteza. Alguien bosteza, otro bosteza, ¿no? Espero que no bostecéis ahora, pero más o menos es un poco esa sensación, ¿no? Tú puedes sentir, somos seres sociales, somos seres que estamos conectados. Y mucho más allá hemos ido diseñados y creados para estar conectados. Y de ahí radica la iniciativa del cambio, porque el cambio empieza en el interior. No podemos cambiar las cosas desde fuera. Se empieza desde dentro, ¿no? Entonces, es muy interesante, porque esto lo que produce es que al estar todos conectados, al estar todos cerca, al sentirnos unos a otros, nosotros hemos descubierto que hay un elemento que es como el CO2, pero lo llamamos el COC. Es un elemento de la tabla periódica que los científicos descubrirán dentro de poco, ¿no? Entonces, en este elemento es el elemento del co, la colaboración, la co-creación, el co-emprendimiento. Podemos hablar de muchos cos y de la conexión. Estamos todos diseñados para estar conectados, somos seres sociales, ¿no? Y en este elemento es realmente donde se produce el cambio. Nosotros hemos creado un proceso para trabajar, para educar, no solo a niños, porque hay mucha gente que cree que trabajamos con niños, sino también a empresarios, a adultos, a colegios, a ayuntamientos, a grupos, ¿no? Y esto es fundamental, la empatía y la colaboración. Nosotros lo llamamos colaboración empática. Este es el sentido que da a todo nuestro proceso cuando trabajamos, ¿no? Y ahora os voy a explicar un poco cómo trabajamos. Cuando tenía 23 años, creamos unos recursos para menores extranjeros no acompañados, que algunos de ellos nos acompañan aquí. Y realmente, dijimos, creció tanto hechos, creció muchísimo. Empezamos a trabajar para gobiernos, para ayuntamientos, para diferentes entidades y administraciones y empresas. Y hechos creció muchísimo. Pasamos de un año de una persona trabajando, a media jornada, a más de 30 personas trabajando en un solo año. Entonces, nos dio la posibilidad de crecer, nos dio la posibilidad de ver las cosas de otra forma. Y empezamos a jugar. Dijimos, ¿cómo podemos cambiar el mundo? ¿Cómo podemos educar a las personas para que cambien el mundo? Porque en ese momento, bueno, yo soy pedagogo y ahora trabajamos con muchos colectivos. Entonces, decimos, vale, realmente, ¿qué proceso pedagógico creamos para que las personas cambien el mundo? Desde su interior, iniciando desde su interior. Entonces, pensamos en una fase basada en la empatía, basada en la colaboración. Creamos lo que llamamos nosotros pedagogía empática. Y sirve de la siguiente forma. Son diferentes fases, ¿no? Imaginaos nosotros, os voy a contar un ejemplo muy sencillo que se inició con los chicos, que luego podéis hablar con ellos. Y se inició de unos chicos que habían llegado en patera. Una de las peores condiciones de una persona que podía tener en España. Un chico de 14 años que llega en patera. Vale, dijimos, vamos a experimentar nuestro modelo. Y vamos a jugar con conceptos como empatía, colaboración y emprendimiento. Y convirtamos esto en una intervención educativa, socioeducativa. Entonces dijimos, bueno, las fases. Las fases las resumo así, sencillamente. Sentir, empatizar. Es algo súper contagioso. Es contagioso porque realmente es como la pasión, como la risa. Cuando tú sientes, puedes sentir lo que siente la otra persona. Y esta es la primera fase. Porque nosotros decimos que sin afecto no hay efecto. Sin afecto, realmente los cambios, los vínculos, simplemente es una cosa más. Entonces es muy importante la parte de sentir. Porque tú sientes y te conectas. La siguiente fase es soñar. Pero antes de esa fase yo quiero enseñaros una cosa. Esto es una foto que puede salir en cualquiera de los diarios. ¿De acuerdo? La veis y seguramente pasáis de página. Pero este chico de aquí es Ali. Y este chico de aquí es Enama. En esta patera va un periodista que pudo fotografiar a varios de los chicos que acabaron en los hogares de hechos. Entonces, ahí estáis empezando a sentir lo que significa la vida que empezaron ellos en España. Cruzando mil, dos mil kilómetros a través del océano y probablemente viendo morir a gente. Soñar. Y cosoñar. Soñar de forma compartida. Soñar desde el interior, una vez que estamos conectados. Esto es realmente lo que nos da el permiso. Nos damos el permiso a empezar a soñar con algo mejor. Nos damos el permiso a soñar con algo diferente. Y realmente esto es lo que puede cambiar las cosas. Aquí es donde empezamos a crear. Y tenemos que darnos el permiso para empezar a emprender. Pero antes de empezar a emprender tenemos que darnos el permiso para soñar. Para soñar qué mundo queremos, qué ciudad queremos, qué comunidad queremos. Y esto es muy importante. Nosotros lo hacemos con los chicos de los hogares, con inmigrantes, con jóvenes en ayuntamientos. Incluso lo hacemos también con empresas. Con Asoca hace poco estuvimos con unos emprendedores jóvenes increíbles. Y estuvimos desarrollando esto con una de las grandes empresas de España. Con más de 20 ejecutivos de esa empresa. Y realmente estos ejecutivos soñaban igual que soñaba un chico de 15 años. Y casi decían las mismas cosas que decía un chico de 15 años. Ellos estaban vinculados y empezaron a soñar en un proyecto conjunto. Empezaron a cosoñar. El siguiente paso es empoderar. Este paso es muy importante porque es cuando se empieza a emprender. Es cuando realmente la situación cambia. Nosotros podemos decir que los chicos que llegaron en Patera, después de soñar, empezaron a soñar juntos. Soñaban algo tan sencillo como algo lo contrario a la soledad que estaban soñando. Porque llegaron aquí y descubrieron a la humanidad, al resto de la humanidad, pero descubrieron la soledad. Y su sueño era conseguir que las otras personas realmente no estuvieran solas. Y que sus compañeros tampoco estuvieran solos. Entonces, realmente ellos empezaron a crear proyectos sociales. Este proceso educativo que nosotros generamos con ellos, lo hemos generado con más gente, incluso con empresarios. Y realmente este proceso educativo les impulsó a emprender con sentido. Les impulsó a emprender y a transformar. Les impulsó a emprender una comunidad autofinanciada, un banco, para apoyarse unos a otros. Ese es el resultado de esta metodología. Les impulsó a crear un programa de hermano mayor para realmente apoyar a los que eran más pequeños que habían llegado en la misma situación que ellos. Y esto lo hicieron ellos, no lo hizo alguien por ellos. Ellos están en Hechos, ellos forman parte de Hechos, pero esto es un proyecto que ellos iniciaron. Y ellos son los emprendedores sociales que crearon este proyecto y que soñaron esta idea. Y esto lo hacemos a través de ecosistemas educativos que creamos, ecosistemas en empresas, ecosistemas en ayuntamientos, en colegios, en hogares, que crean una especie de comunidades creativas que permiten y enseñan a soñar. Les enseñan a soñar, les dejan sentir y ellos empiezan a co-crear y a dar forma a unas nuevas ideas que pueden realmente cambiar el mundo. Pueden cambiar el mundo realmente porque nacen del interior de ellos, nacen de su empatía y nacen de la colaboración. No nos olvidemos que la colaboración es importantísima porque si buscamos la felicidad, que en realidad lo estamos buscando todos, lo buscaban ellos, lo busco yo, lo busco a cada uno de nosotros, todos soñamos con buscar la felicidad y buscarla de alguna forma, pero realmente nos estamos dando cuenta de que la felicidad, como no sé si habéis visto la película Into the Wild, el chico que cruza todo Estados Unidos hasta Alaska, buscando la felicidad para encontrarse con la naturaleza, pero al final, no os voy a estropear la película, pero al final se da cuenta de que la felicidad es compartida. Si no compartes, no vas a ser feliz. Entonces, tenemos que darnos descuenta de esta parte y que la co-creación, el co-emprendimiento, la colaboración es la base fundamental de la creación de ideas que pueden cambiar el mundo. Y eso nosotros lo llamamos colaboración empática porque es la colaboración que nace del interior de cada uno de nosotros. Estas son las comunidades creativas. Entonces, la parte final es la transformación, pero la transformación no es la parte final porque siempre estamos diciendo aquí están las personas que necesitan ayuda, aquí están las personas que reciben ayuda. No. Realmente, las personas que necesitan ayuda pueden enseñar muchísimas cosas. Y no solo eso, sino que a la vez que transforman el exterior, están transformando su propia vida. Directamente ellos están sobreviviendo. Yo sobrevivía en México. Yo estaba transformando mi vida, ellos están transformando su realidad. No. Ellos no tienen papeles, algunos de ellos. Están ilegales en España. ¿Quién necesita ayuda? Ellos o nosotros. Realmente, a lo mejor nosotros, para darnos cuenta de que hay que cambiar las cosas. Entonces, realmente el proceso de transformación está en todas las fases. Sentir, soñar, empoderar y la transformación. Masar, Benk, igual que Jibit, Agne, Pape y muchos otros chicos, aquí podéis hablar hablando en TEDx. Eso es transformación. Un chico que ha llegado a empatera, que ni siquiera tiene papeles, está transformando el mundo. Y eso es lo que genera nuestro proceso educativo. O sea, eso es lo que genera sentir, soñar y empoderar. Freire hablaba de empoderar, de concientizar, decía él. La importancia del cambio desde dentro de las personas. Y creo que es muy importante que tengamos en cuenta eso, pero que tengamos que tener en cuenta que la colaboración es la clave del futuro. Esa colaboración que nace de la empatía, que nace de algo que está dentro de cada uno de nosotros, que nos enseña a soñar y nos impulsa. Y realmente no estoy trayendo nada nuevo. O sea, esto es algo muy viejo. Jesús, Martin Luther King, Gandhi ya hablaban de esto. Y nosotros hacemos oídos sordos a veces, ¿no? No es nada nuevo, es algo muy real. Y sobre todo es algo muy especial, porque podemos soñar juntos el mundo que queremos. Y podemos cambiarlo. Desde cualquier lado, una empresa puede cambiarlo, una ONG puede cambiarlo, una persona puede cambiarlo, el 15M puede cambiarlo, y todos podemos cambiarlo. Pero tenemos que colaborar. Y simplemente me gustaría acabar con una frase, que es una frase de Martin Luther King. Y dice, tenemos un solo sueño, un solo sueño, seguir soñando, soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad, y ojalá ya no tuviera que volver a soñarlas, decía Martin Luther King. Entonces solo os quiero dejar con este sentimiento, la colaboración y la empatía, la colaboración empática son las claves del futuro. Y sed el cambio que queréis ver. Gracias, gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.